Es un grave problema del que les vengo a hablar. En muchas películas y programas de televisión vemos desnudos femeninos. Eso no está bien. Bueno, está bien, pero no es justo para las actrices. Y no es justo para los actores, porque también queremos estar desnudos, caballeros. Es momento de liberar el tocino. Y por tocino me refiero a tu salchicha, tus bolas y tu culo. Game of Thrones. Hay tres escenas de sexo por episodio. ¿Qué tan difícil puede ser enseñar una o dos salchichas cada cierto tiempo? Esto es un problema de igualdad de género. Sean libertinos en el programa. Vamos, podría ser un mago desnudo o algo así. Ya lo he hecho antes, ¿vieron White Dings? Estaba súper desnudo en esa. Fue genial. Matidón estaba ahí. Vio mi salchicha. Todos hombres. Perdí el concurso de medida. 50 sombras de Grey. Escuché que ni siquiera se ve nada. ¿Por qué no dejar que Jamie Dornan se quite los pantalones? O mejor aún, que yo interprete a Christian Grey. Haría toda la película en un gran close-up con mi pene. Oye, Marvel. Tengo una idea para un superhéroe. Soy yo y adivinen qué. Tengo una piedra del infinito en la punta de mi salchicha. Exijo una escena de desnudo. Para cada película que grabo. Lo pongo en mi contrato. Letras grandes. Y ellos siempre lo sacan. Me dicen. Kevin, no hay desnudos en esta escena. No tiene sentido. Kevin, es una película animada. Solo estás haciendo la voz. Por favor, ponte los pantalones. Kevin, ni siquiera estás en esta película. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás desnudo? ¡Mierda! Estaba desnudo en Frozen Nixon. Y adivinen qué. Computarizaron pantalones en mí. My dog skip. El único personaje de desnudo era un perro. Lo cual es genial. Pero no es suficiente. Antes había una... Había una sola. Había una sola toma con mi pene. Y fue cancelada. Sorpresa, sorpresa. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Tuitea con el hashtag FreeTheVacon. Y añade una foto de tus genitales. No, no. ¿Qué? No. No. ¿No podemos? Que no. ¿Qué? Esperaba que no dijeran eso. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ven, ese es el problema. Ese es el problema aquí. Olvídalo, me voy. Tomen su... Tomen, tomen. 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 Adiós. Adiós. ¿Alguien podría decirme, por favor, cómo salir de aquí?